Buenos días, pues tenemos ahí algunos jugadores que arrastran molestia del partido del otro día con el creviente, fue un partido duro con el creviente y estamos ahí todavía con algunos jugadores entre algodones, a ver mañana última sesión cómo llegamos, pues Oscar, Iván, el propio premio, aunque no jugó, pero tiene también ahí una molestia, y Liberto a ver si termina, creo que está entrando toda la semana con el primer equipo, si no me equivoco, y alguno más que me dejo también. ¿Algún descartado? No, no, en principio todavía no, mañana tenemos última sesión, esta semana no tenemos sancionados y mañana última sesión valoraremos. Hay un partido ante un histórico, ante un ex-Pierre, ¿qué esperas del partido? ¿Qué te parece el Castellón, su momento de estabilidad? Sí, así es, es un histórico de la Liga de Fútbol Española, ¿no? Lo cogemos en un momento que está en plena transición, hace tres semanas que cambiaron de entrenador, jugaron ya en Torrevieja y en casa también con el nuevo míster, y según he estado leyendo, pues están haciendo ahí variaciones en la plantilla, imagino que están reajustando al gusto del entrenador. Vamos a ver, es una incertidumbre, no sé muy bien, yo los estuve viendo en Torrevieja y tal, pero no sé muy bien cómo van a venir aquí, desde ese punto de vista es una incertidumbre para nosotros. Míster, quiero preguntarle por el estado de Fran Martínez porque se retiró del último partido, estaba tieso. Sí, es uno de los que he comentado antes que estaban con molestia, lo hemos estado cuidando durante toda la semana para que llegue bien al partido del domingo. Creo que estará, creo que estará, pero vamos a ver mañana. Sobre Cana y Christensen, ¿no puedo decir si han funcionado? Sí, están entre ambos dos. Toby todavía está un poquito ahí con un tratamiento más específico y tal, pero ha estado incorporado con el grupo prácticamente en el 100% de las tareas. Y Cana lo que le falta ahora mismo es coger el ritmo del juego, pero ya está también metido en el grupo. Sí, bueno, por un lado tenemos la pega de que es un desplazamiento un poco lejano, un desplazamiento entre semana y demás, aunque sí que es verdad que el día 3, ese fin de semana siguiente, nosotros no tenemos liga y por ahí, pues bueno, el tema del cansancio y tal, un poquito nos perjudica, un poquito menos, ¿no? Pero por otro lado era uno de los rivales, digamos, con historia, con solera, un campo bonito, un campo de primera división y tal, que para nuestros jugadores pues es motivante por ahí, ¿no? Un club en este momento están en segunda B y vamos a ver cómo llegamos nosotros también en aquel momento, pero sin duda, pues, una eliminatoria bonita para nosotros. A pesar de las circunstancias del club, me imagino que ya estaréis pactando las primas, ¿quién diga? Eso es un tema que estaban hablando los capitanes arriba y demás, todavía no tenemos nada cerrado al respecto, sí, respecto a Copa, esta primera fase sí que acordaron ya un tema ahí, pero el tema de la liga creo que todavía no está cerrado, están ahí ellos viéndolo. Vicente, lo hablábamos el viernes, tú y yo el otro día, pero creo que hay que recordar a la gente que haga un esfuerzo, el día del creyente hubo una entrada buena, pero se juega otra vez a las 4 de la tarde, el Castellón, el Icitano está en forma, ¿esperáis que la gente se anime y acuerda? Sí, esperamos, es verdad que el primer equipo juega a las 12, viene todo un poquito precipitado en ese sentido, porque la gente que venga aquí al estadio, pues entre que sale y no sale se le hacen las 2, comer y tal, las 4, pero como tú dices, el día del creyente, a pesar de la hora, hubo un buen ambiente en la grada y se vivió mucha animación y tal, y el partido estuvo competido y fue muy bonito para nosotros, yo creo que sin duda a nuestros jugadores les anima bastante el ver esa grada, el ver esa intensidad, que al final pues siempre es positivo para los equipos de casa. ¿Decalar el partido de Copa Federación también sobre la vuelta, que puede ser motivante para los jugadores siempre a acabar las rondas en casa y sobre todo es comentarles lo del primer equipo cuando jugó contra este equipo en Copa Federación precisamente hace 15 años y al final la Copa se ha llegado en el punto catalán? Yo no lo sabía, me lo dijo Pepe el otro día, el tema ese, la verdad es que no había mirado el historial y demás y todo eso, nosotros tratamos de ser motivados en cada partido, eso es algo que tratamos de trasladarle a nuestros jugadores como parte de su formación y demás, ¿no? Cuando llegue el momento vamos a disfrutar el partido allí en Sabadell y luego sin duda pues cuando toque el partido de casa trataremos pues de defender el escudo como hacemos siempre y de disfrutar esta eliminatoria. Víctor, yo tenía una pregunta, está claro que la dinámica del equipo ahora mismo es muy positiva, pero algo a destacar, que me ha parecido curioso un dato, el Zitano ahora mismo es uno de los equipos que menos gols está recibiendo, de hecho aún no han marcado tres gols o más en competición de liga, ¿cómo valoras tú el sistema del fichero del equipo en estos momentos? Una de las claves de los equipos que están arriba siempre es recibir pocos goles, ¿no? Nosotros no es que fundamentemos nuestro juego en la fase defensiva, propiamente dicha, sino que el hecho de querer tener el balón siempre pues nos permite defendernos también con balón, ¿no? Ajustamos al principio de temporada algunos matices ahí que pensábamos que sobre todo para jugar en tercera división son importantes porque hay mucho juego directo, mucha segunda jugada, mucho balón al área y en base al ajuste de esos matices creo que es donde hemos podido crecer, ¿no? Y luego pues lo que te digo, si tú tienes el balón, el 80% de posesión, pues el rival no lo tiene. Liberto, por ser de Castellón la temporada pasada, ¿está motivado para jugar este partido? Liberto está motivado siempre. Ese chaval es vertical, tiene la cabeza a competir, jugar siempre. Por supuesto que para él será un aliciente, si juega, ¿no? Si lo pongo, jugar contra Castellón, ¿no? Pero él es un jugador súper competitivo en ese sentido. La semana pasada fue Jaime Jornet el que, aprovechando esa circunstancia, pues marcó ante Leche, que era un ex. Y yo te quería preguntar también por otro jugador que normalmente suele ver las amarillas con es por toalle y tanto Cielo o otro jugador se carga de amarillas y cuando lleva cuatro, ¿eso de cara a ponerlo titular lo suele poner o lo presenta? No, no, bueno, una cosa durante el desarrollo del encuentro, cuando un jugador tiene una posición crítica como la suya en el medio centro y tal, que tiene que estar atento a las contras y pues relativamente temprano tiene tarjeta amarilla, pues sí que tienes que cuidarlo durante el desarrollo del partido. Luego, durante la competición, mi planteamiento es, tienes cuatro, pues cuando te saquen la quinta descansarás. Pero no, un jugador importante, en ese sentido no me lo voy a reservar para nada. Para nosotros lo más importante ahora es el partido del domingo, no tenemos otra cosa importante. Gracias. Gracias.